Bueno, Pablo, Brown se prepara para un nuevo debut en la Copa Argentina con la particularidad de que es el primer y único equipo hasta ahora que mantuvo siempre al técnico en todas las participaciones. ¿Qué representa esa marca y cómo se preparan para enfrentar a Atlético Tucumán? Primero, la coherencia de una comisión directiva que nos mantiene en el cargo ya hace más de 13 años. Dentro de 5 partidos, cumplo 500 partidos. Yo creo que eso es importante. Ojalá que varios nos pudieran estar imitando todo esto. Y contento, esperando este partido de Copa que hoy para nosotros y nos representa mucho, tratar de hacer el mejor papel posible como para poder estar a la altura de las circunstancias. Saber que vamos a enfrentar un equipo de primera. Sabemos que a lo mejor nosotros tenemos que estar cuidando a los jugadores porque el martes ya estamos jugando de vuelta con Ferro y tenemos que estar pensando también en el campeonato. Así que esperamos que este partido sea el deleite de la gente y pueda hacer un resultado positivo para nosotros. ¿Cómo cree que se va a dar el desarrollo del partido? Considerando que Atlético cambió hace poco el técnico, pero viene de un empate importante contra River. Yo creo que ellos van a tener que tomar la iniciativa. Nosotros sabemos que venimos de una categoría más abajo. Saber que no podemos estar derrochando tantas energías para correr detrás de la pelota. Estar tranquilos, ser un equipo corto, ser un equipo que espere cuál es el momento para poder atacar a un atlético que es el que tiene las expectativas de poder pasar. Bueno, en caso de ganar, les tocaría con Independiente, me imagino, el mejor recuerdo de aquel rival porque fue una de las historias más lindas de la Copa Argentina. Aquella arenga suya en la previa a los penales. El gran partido que jugó Brown ante un equipo que venía a salir campeón de la Sudamericana. ¿Es el mejor recuerdo que tiene la Copa Argentina, aquella clasificación? Yo creo que es un lindo recuerdo, más para la gente de Brown. El jugar con un grande como es Independiente y hacerlo de la manera que lo hicimos, la verdad que es lindo, es lindo y es importante. Aparte, yo creo que de los tres partidos ganamos dos y perdimos uno con Independiente. Yo creo que es algo lindo. Ojalá podamos pasar para seguir en la Copa y estar enfrentando a un Independiente que yo creo que siempre es un lindo desafío. La última, que va más desde lo personal. Tiene que ver también con esta longevidad por ahí en el cargo. ¿Qué representa para usted el hecho de los homenajes? Porque el bufete del club tiene su nombre, tiene una calle en San Clemente de Tuyo con una locura de un hincha. ¿Qué representa ese cariño constante? La verdad que a veces me pregunto por qué tanto cariño a la gente. Yo creo que a través de la humildad, el respeto, yo creo que uno puede conseguir y lograr un montón de cosas. Uno, más que nada, tiene que estar agradecido a estos momentos. Hay una plaza también con mi nombre, que es la primera vez que pueden lograr que de una persona en vida le hagan un homenaje de una plaza. Pero bueno, a mí me pone contento. Ante tanta desgracia, digo, esta es una caricia para el corazón.